Hola a todos, mi nombre es Verónica Angé. Espero que estén muy bien. Como lo han visto en mi último vídeo, ya estamos de vuelta en Perú. Pero nuestra ida a Canadá y nuestra vuelta a Perú ha hecho que hayan muchísimas preguntas de parte de ustedes. Hemos leído en muchísimos comentarios, primero, que nos habíamos ido por el tema de Castillo, por el tema del gobierno, etc. Y de ahí, al momento de volver aquí, hemos leído también un montón de comentarios que nos decían, ¿qué hacen aquí? Nosotros queriéndonos ir a Canadá, ¿ustedes regresan aquí? ¿Por qué regresan a un país donde hay delincuencia, donde hay mucho tráfico, un país así de tercer mundo? ¿Por qué? Entonces, en este vídeo quiero contestar a todas esas preguntas y explicarles un poquito lo que ha pasado en estos últimos meses, para que entiendan un poquito mejor por qué estamos de vuelta. Bueno, quisiera empezar desde el inicio el por qué nos hemos ido. Como ya saben, estoy casada con un peruano, no es novedad ni nada, pero lo difícil es que no tenía visa para ir a Canadá, porque ustedes los peruanos sí necesitan. Entonces, para que él pueda ver a mi familia, conocer a mi cultura y todo, fue un proceso de casi dos años. Y en realidad, este proceso lo hemos empezado desde como que estábamos convivientes, así que no, no nos hemos casado por una visa. Simplemente que ya teníamos como unos dos años viviendo juntos, de ahí empezamos los trámites y todo eso, y se tardó muchísimo en tener la respuesta para que tenga su residencia permanente. Ya que hubo la pandemia, etcétera, etcétera, es realmente un proceso muy largo. Muchas personas piensan como, ay, me voy a casar con una canadiense, preséntame a una canadiense, pero no es que se van a sacar la residencia así de un día para el otro. Realmente no, y hasta no es porque estás con una canadiense que te van a aprobar la residencia. Podría ser que te rechacen la entrada a Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, no fue nada de casamiento para eso, ni nada del estilo, pero nuestro objetivo con esto era realmente poder ir a Canadá, que conozca, sobre todo a mi familia, mi cultura, etcétera, y así ver dónde nos quedaríamos en nuestra vida futura con nuestros hijos y todo. Así que eso era el objetivo. Y en enero del 2021, hemos al fin recibido la respuesta a la residencia permanente que sí fue aprobado. Pero lo que pasa es que teníamos un viaje previsto a México entre febrero y marzo. Entonces, era imposible de simplemente comprar el boleto, irnos a Canadá y ya está. Teníamos cosas que hacer aquí. Primero el viaje a México, de ahí teníamos nuestra marca que recién habíamos empezado, porque sin saber cuándo iba a tener la residencia, nosotros empezamos con muchísimos proyectos. Entonces, era como que, yay, tenemos la respuesta, pero no tenemos ni idea cuándo iremos al fin a Canadá, porque había muchísimas cosas que hacer. Así que al final decidimos comprar el pasaje para el mes de mayo, fin de mayo más o menos, y ya ahí todos los meses que quedaban entre enero hasta mayo, estábamos así con la marca, con las cosas para tener todo listo y así poder irnos. La mudanza, los viajes, los videos y todo eso realmente fue una total locura. Fue tanto locura que ni realmente podíamos asimilar que nos íbamos a ir y no la habíamos anunciado tampoco en las redes sociales porque estábamos demasiado ocupados. Entonces, al momento de realmente estar cerca de esa fecha, empezamos a darnos cuenta, uff, ya hemos dejado el departamento donde nos habíamos quedado tanto tiempo, bueno, tanto tiempo como que casi dos años, ya estábamos como que cerrando temas aquí y pues empezamos a estar como un poquito nostálgicos. Pero esta nostalgia era más como una febrilidad de poder regresar a mi país con Alejandro. Yo estaba como demasiado emocionada para que él pueda como caminar por las calles de mi pueblo, probar la comida de Canadá, aunque sean pocos platos, pero de igual manera. Entonces, era como que una emoción, como una tristeza de irme de aquí, pero emoción al mismo tiempo y todo eso. Y sobre todo para ver con él nuevos horizontes porque en mi cabeza decía, puede ser que nos quedemos en Canadá para la vida, no lo sé. Entonces, al final, cuando era, bueno, el día antes de nuestro vuelo, ahí sí pues ya se sintió. Ya estábamos despidiéndonos de la familia, ya estábamos despidiéndonos de los amigos y todo eso. Entonces, ahí me puse como que un poquito estresada con la idea de volver a mi país. Porque era como, wow, después de como cuatro años viviendo en Perú, regreso a mi país y no sé hasta cuándo, porque como no teníamos un pasaje de vuelta, era como, vamos allá, vamos a ver qué pasa y todo eso. Así que al final, bueno, los adiós con todos, adiós, bueno, los hasta luego. Fue muy, muy, muy triste. Y de ahí sobre todo, una vez que lleguemos, que hemos llegado a Canadá, lo que ha pasado es que, como ustedes han visto en el video, tuvimos que ir en cuarentena durante 14 días. Así que era como, bueno, al fin ya estoy en Canadá con Alejandro, pero lo único que conoció Alejandro de Canadá en dos semanas fue un departamento y un cuarto de hotel del gobierno, nada más. Entonces, nuestro regreso a Canadá ha salido como que más de 5 mil dólares entre este hotel de Canadá, los pasajes de avión, la cuarentena, los test PCR y todo. Fue el infierno. Entonces, era como bonito de regresar a mi país, pero al mismo tiempo me sentía como perdida, porque no podía ver a mi familia, estaba sola con Alejandro en un cuarto, nada más. Entonces, fue bien duro, sobre todo las dos primeras semanas, obviamente, de cuarentena. Y de ahí fuimos a ver a mi familia, todo eso, todo bien. Y estábamos como en modo vacaciones, como visitando Quebec y todo eso. Entonces, todo fue muy lindo. Y, bueno, durante ese tiempo que estábamos en Canadá, hubo esas famosas elecciones. Y ahí recién nos enteramos de que el gobierno cambió, etcétera, etcétera. Así que, esos pasajes de avión no los hemos comprado para escaparnos de Pedro Castillo y del comunismo aquí, ni nada por el estilo, porque ya estaba previsto desde el mes de enero que íbamos a ir a Canadá algún día. Y de ahí, cuando leía los mensajes, ah, sabía que nos ibas a dejar, que nos ibas a dejar, que no sé qué, que ya. Ya te diste cuenta cómo era Perú y todo eso. Estaba pensando, pero tengo que ver a mi familia. Y yo puedo irme de viaje. Porque lo mismo, cuando me fui a México, mucha gente como, ah, ya nos dejaste por México, no sé qué. Toda mi vida voy a estar viajando. Que sea México, que sea Dubái, que sea al Polo Norte, voy a estar viajando. Entonces, bueno, esos comentarios eran como, ok. Y, sobre todo, no era nada como en relación al gobierno, sino que ya teníamos los pasajes. Y, pues, que haya ese gobierno o no, no influye en mis decisiones de ir a Canadá o de quedarme aquí. Así que, solamente para que sepan por qué nos hemos ido. Simplemente para ver a mi familia pasar tiempo con ellos. Y después de cuatro años no vivir en mi país, era importante para mí regresar por un tiempito más largo. Entonces, de ahí, bueno, todo el verano estuvimos como paseando, que Alejandro conozca y todo eso. Pero, de ahí, cuando fue el momento de como que tener un lugar a donde vivir, donde íbamos a empezar a trabajar y todo eso, ahí sí me chocó bastante porque estaba como, me sentía perdida. Y, honestamente, los primeros meses que volví a Canadá, sí estaba feliz de estar en mi país, pero me sentía como inmigrante. Nunca pensé que me iba a pasar esto, este choque como que inverso, porque cuando me mudé aquí a Perú, uf, Dios mío, estaba llorando como las primeras semanas porque estaba como, no tengo amigos aquí. No tengo, como, tenía la femenina en mi esposo, sí, pero apenas estaba como solita en mi cuarto, empezaba a pensar, ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? Pero, de ahí, me acostumbré tanto viviendo aquí que era mi casa. Entonces, de estar en Canadá era como, no pertenezco aquí, no tengo ni casa aquí, no tengo a, como, sí tengo a mi familia, pero, obviamente, saben, los canadienses no es que se ven todos los días y hacen reuniones con la familia y todo eso, para nada. Entonces, habían semanas completas que no veníamos absolutamente nadie. No veía a mis amigos porque no vivía en la misma ciudad, no veía a mi familia tampoco. Entonces, era como, ¿qué hago aquí? No tengo mis cosas, no sé qué hacer, no sé por dónde ir. Era como, es mi país, pero no sé qué hacer, no sé, no me siento bien. Y la verdad que me chocó bastante y estaba llorando y yo estaba lista en comprarme el pasaje de vuelta a Perú como dos meses de haber llegado. Y Alejandro me decía, date como una chance de, como, reacostumbrarte y todo eso. Y él estaba como, estaba bien, estaba normal, él, no sé, se acostumbró muy bien. Pero yo la pasé bastante, bueno, bastante mal. La pasé un poco mal, sí, porque no sentía que encajaba y Perú me hacía falta un montón. Entonces, cuando al fin, bueno, tuve un trabajo, la verdad que llegué a la ciudad de Quebec, donde nos íbamos a mudar por esos meses, no sabíamos cuánto tiempo exactamente. Tuve un trabajo como maestra. De hecho, llegué a la ciudad, llamé a diferentes escuelas para decir como, ay, por si acaso estoy libre para ser suplente. Pero al día, el mismo día, como a las cinco me llamaron y me dicen, ah, mañana tienes tu clase. Y yo, ¿qué? ¿Tan temprano? No pensaba. Entonces, ya tenía mi clase y todo. Era como, ok, ya empiezo como que a trabajar, vuelta como a la rutina y todo. Pero muchas veces la gente piensa que cuando uno tiene un trabajo como lo que tenemos ahora, las redes sociales, no sé, la marca y todo, piensan que no trabajamos. Pero en realidad, estamos trabajando todo el día, simplemente que somos como dueños de nuestro tiempo. Así que me gusta mucho esta forma de trabajar, aunque me estresa un poquito. Pero me gusta esta adrenalina de siempre estar haciendo cosas diferentes. Y ahora en Canadá, de haber vuelto a esta rutina, como que trabajas de las siete a las cuatro, bueno, no tanto, pero como te vas a las siete y regresas a las cuatro a tu casa, era bien duro para mí volver a esta rutina. Y del lado de Alejandro, era como duro también, porque al principio estábamos buscando trabajos para él y todo. Y obviamente era un poquito complicado por el tema del idioma, porque todavía no había empezado las clases de francés. Así que él estaba recontraocupado, como todo el día, editando, trabajando en la marca, todo lo que yo ya no podía hacer por trabajar como maestra, él lo tenía que hacer. Entonces hay gente también que me escribía, oye, ese Alejandro que no trabaja, que flojo, que no sé qué cosa, que tú lo mantienes y todo. Estaba trabajando hasta más que yo, simplemente que no lo grabo mientras está trabajando. Y es otro estilo de trabajo al que la mayoría de la gente no está acostumbrada, pero es un trabajo que sí vale, es lo mismo que estar trabajando en una oficina. Entonces él estaba ocupado todo el día, pero no veía gente. Entonces Alejandro estaba como, pucha, no veo gente, miro por la ventana y no hay gente. Entonces eso lo chocó un poquito, sobre todo cuando los días empezaron a ser más cortos. Entonces él estaba como, wow, me despierto como a las 7, 8, es oscuro. Y de ahí cuando vuelves del trabajo a las 3 y media ya es oscuro. Entonces eso lo chocó un poquito cuando ya era como que otoño, invierno, era duro para él. Pero de ahí, gracias a Dios, lo llamaron para las clases de francización. Y Alejandro empezó a hacer todas esas clases, seguir los cursos como en tiempo completo en la escuela. Y obviamente el gobierno lo pagaba, así que fue genial. Y así aprendió súper bien el francés, se hizo amigos y todo eso. Y ahora tiene un nivel de francés que sería suficiente para así poder trabajar en Canadá. Así que de esta manera yo estaba ocupada enseñando y él estaba estudiando. Los dos teníamos ingresos, además de seguir con la marca y todo eso. Así que estábamos bien ocupados. Pero sí, a pesar de esto, como la idea de Perú estaba bien presente porque sentíamos que todos nuestros amigos están aquí. Nuestra familia también está aquí. Entonces en nuestras cabezas era como, tenemos que volver pronto a Perú. Tenemos tantos proyectos. Estábamos en Canadá, pero simplemente planeando lo que iba a venir para aquí Perú. Perú, porque cuando nos fuimos a Canadá no era como que, ay, nos vamos para la vida eterna y ya está. No, era para probar cómo nos iba, ver también en Perú y pues poco a poco para poder decidir dónde vamos a comprar realmente nuestra casa para quedarnos más tiempo. Bueno, pasaron los meses y todo eso y al final compramos el pasaje para volver aquí a Perú. Y cuando lo anunciamos en las redes sociales que estábamos de vuelta, como pueden ver, aquí, hemos recibido un montón de mensajes y yo estaba como, Dios mío, ¿cómo la gente me puede escribir esto? Es como, Perú es país tercermundista, ¿cómo puedes volver aquí? Pero muchas veces la gente que no sale, que se queda aquí, ve todo lo negativo. Pero les puedo decir que de haber salido, tanto para mí como para Alejandro, realmente empiezas a valorar todo. Es cuando pierdes algo que ahí te das cuenta del valor de esto. Si bien Perú tiene puntos negativos, no les voy a decir que todo es maravilloso, pero Canadá también tiene puntos negativos. Nosotros estu... Nosotros estu... Ah, se ve que estoy en Perú. Nosotros estuvimos en Canadá y la verdad hay cosas muy buenas, Alejandro, por la seguridad, entre otros. Realmente fue un alivio de ya no tener que estar mirando detrás de nosotros, de ya no tener que cerrar las puertas del carro, que subir las lunas del carro y todo eso. Fue un alivio, eso les puedo decir. Pero hay también otros puntos que dijimos, eso hace falta aquí. El calor humano, no se imaginan. Como, si bien hay gente, si bien allá tenía amigos y todo, pero no es el mismo, la misma vibra que aquí, si podría decir eso. Realmente es algo que nos hizo mucha falta y que nos damos cuenta que aquí en Latinoamérica sí es presente. Este apoyo que tienes de tus amigos, de tu familia y todo, entre otras cosas. Y de ahí Alejandro realmente se dio cuenta, mira, si podría hacer una mezcla entre los dos países, una mezcla perfecta sería de llevar esta seguridad que hay en Canadá, la seguridad que está omnipresente y también el civismo, y les digo en qué sentido el civismo en la gente, que no están en tus asuntos. Eso sí, es algo que en Canadá están en sus propios asuntos y no van a decir, ah, viajas mucho, ah, ¿y ese carro? ¿Con qué plata lo compraste? No, en Canadá no te dicen eso. En Canadá respetan las colas, en Canadá no van a como pasarse vivos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los lados muy buenos de Canadá, definitivamente. Y sí podríamos llevar eso de Canadá con Perú, con el resto, con su clima, con su gente, etcétera, etcétera. Sería un país perfecto. Obviamente, ya lo entenderán, no podemos juntar los dos así, así que es como difícil para nosotros porque estamos entre los dos. Estamos entre un país que tiene cosas muy, muy, muy buenas, una muy buena seguridad, pero le falta este sabor, esta sazón que sí tiene Perú. Entonces, para mí, realmente en mi cabeza era claro, yo me regresaba aquí y no les puedo mentir que cuando llegué dije, ahora sí estoy en casa. Fue como un alivio después de haber estado como ocho meses fuera de casa, de haber vuelto aquí, era como, no hay un sentimiento más bonito que eso de saber que regresas con tu gente, que regresas en tu casa, etcétera, etcétera. Y realmente aquí me sentí muy bien y dije, wow, tantas cosas aquí en Perú que me hacía falta. Damos por hecho, como les digo, ciertas cosas, pero de ahí, si ustedes tienen la oportunidad de algún día de salir del país, se van a dar cuenta que hay muchísimas cosas que les va a hacer falta que tiene Perú. Entonces, todo eso para decir que no les digo tampoco que nos vamos a quedar en Perú toda nuestra vida, tampoco en Canadá, realmente todas nuestras vidas vamos a estar de un lado, el otro, porque obviamente mi familia ya los extraño y estuve muy feliz de haber pasado bastantes meses con ellos. Así que no es que haya dejado uno por el otro, sino que vamos a estar entre los dos todas nuestras vidas. Pero lo que sí, siento que tengo el corazón bien peruano porque es santo cielo que lo extrañé y les puedo decir, hasta extrañé la combi. Ahorita estoy escuchando los ruidos de combi, ay, estoy en Perú. No, la combi, los mercados, todo realmente, todas esas cosas que me hacían un poquito renegar a veces la bulla de aquí, y a veces como que, ay, la renieg, la sunati, etcétera, etcétera, pero hasta los extrañé. Y bueno, todo eso para decir que no, Perú no podríamos decir que, ay, es un país terciermundista, que hay tráfico, que no sé qué, que qué haces ahí. No, el día que ustedes van a salir de Perú, van a querer regresarse, estoy segura. Hay muchísimas cosas que les va a hacer falta, así que dejen de tener esta opinión de su país como opinión negativa, sino que hay que ver el lado positivo de su país. Y bueno, nuestro regreso a Perú es algo que realmente nos motivaba muchísimo. Como les digo, todos esos meses estuvimos preparando esta vuelta a Perú, porque tenemos muchos proyectos con la tienda, queremos hacer una tienda física. Este año ya van a ver la tienda física pronto dentro de Perú, les vamos a decir dónde en un ratito. Y también tenemos muchos proyectos con YouTube. Hemos traído, si han visto en mis historias, a un invitado internacional para que conozca Perú. Así que ya se vienen pronto esos videos también. Tenemos una serie que se viene. Tenemos un próximo road trip. ¿Ya les adelanto? Sí. Vamos a hacer un road trip desde Lima hasta Tacna. Entonces, imagínense. Así que vamos a pasar probablemente por una de las ciudades donde viven ustedes. Así que muchas cosas emocionantes que se vienen. Hemos estado como preparando esto, trabajando muy duro esos meses en Canadá para tener un contenido de calidad para ustedes. Así que estén atentos. No sé si tienen otras preguntas, me las pueden dejar aquí en los comentarios. Y bueno, sin más que decir, suscríbanse al canal para no perderse de ninguno de los videos que se vienen, que van a ser muy buenos. Y también pueden seguirme en Instagram. Nos vemos. Hasta luego.